La mesa me pareció muy pertinente, más aún hoy en día, en el contexto nacional, del ministerio, de las colaboraciones que se pueden potenciar a través de eso. Siento que la mesa tiene particular importancia en cómo queremos plantear la educación en el futuro, pero la educación y el impacto de la robótica en cómo enseñamos también. Primero en cómo enseñamos y segundo en cómo utilizamos el robot, la robótica vocativa, para enseñar lo que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Entonces lo que planteamos, lo que mucho se vio en esta mesa es cómo el robot finalmente termina siendo una excusa para que el niño y la niña aprenda habilidades interpersonales, comunicación, habilidades blandas, como también habilidades como matemática, conocimientos más técnicos, conocimientos más, en el fondo, entre comillas, duros, como física, a través de lo que es el robot. Y que eso va subiendo en complejidad. Japón tiene un modelo educacional distinto a Chile, ¿no? Y una cultura también distinta a la chilena en la que, en el fondo, la persona, el niño o la niña se siente motivado también, ya que en el contexto nacional la robótica es importante, es como un círculo virtuoso que se genera en el que se quieren desarrollar más temática en esta área, en el que se potencia la ciencia, la tecnología y es una cultura, una celebración de la STEM y de lo que es robótica que en Chile deberíamos imitar. Que en Japón ya se da, que es algo que se demora, pero que con iniciativas como esta podríamos llegar a, y con el ministerio, con todo lo que está en el contexto nacional, podríamos llegar a, con el trabajo en la mesa, a imitar o calzar a la realidad chilena. Los japoneses tienen una cultura que respeta sus tradiciones, por un lado, pero que también lo han acomodado a la realidad actual. En la realidad en que ellos entienden la tecnología y la robótica como una herramienta que más que venir a destruir el mundo y a quitar algunos trabajos, lo entienden como algo que se tienen que adaptar hoy y que lo tienen que tomar para que ayuden a sus labores cotidianas. Por ejemplo, ya los taxis son automáticos, desde esa automatización que es de la vida cotidiana hasta que los baños son distintos y que utilizan otras, digamos, cosas que facilitan su día a día, pero que se han incorporado y se han visto como una herramienta más que le tengan como miedo o que sientan que es algo muy lejano o imposible de aprender también. Entonces, como que en la medida que ellos lo aplican para cosas cotidianas y para algo que involucrarse y resolver problemas del día a día y entienden algo como la tecnología, como una herramienta, como un partido que no va a destruir sino que construir, potencian por eso en ese área y se ven como líderes hoy en día. La robótica es un área que es muy interdisciplinaria, se necesitan equipos de trabajo y eso se ve reflejado desde los grupos más pequeños como son los equipos de robótica. El equipo de robótica se necesita un equipo de diseño, de programación, de electrónica, de administración e incluso de idioma porque las competencias son en Estados Unidos, en inglés, son equipos muy multidisciplinarios en lo que potencia también el resultado final, en que la gente se especialice en algo que le gusta pero que está en un contexto en el que entiende la tecnología como algo que es el resultado final, como el impacto final y algo también más cercano a ellos, o sea, lo que sea, incluso se habla ahora siempre de Steam, se le agrega a la arte, a lo que es la ingeniería, a la matemática porque se entiende como algo fundamental para lograr llevarlo a la gente para que sea el día a día, para que se acomode, sea algo ya celebrado y en el fondo, guiado al progreso, yo diría. Si el barco de la juventud se gestó, dado que Chile ha invitado, bueno, Japón, el gobierno de Japón, invita a 11 países al año y dadas las relaciones diplomáticas con Chile, se invitó este 2019 para ser parte de la versión número 31 del barco. Lo que se hizo es que la Embajada de Japón encargó al INJUB para convocar y la convocatoria se hizo mediante organizaciones, fundaciones en las que se hizo una convocatoria interna y luego postulaciones al barco de la juventud. Yo en esta oportunidad estoy como líder de la delegación y lo que vamos a hacer allá son intercambios culturales, seminarios, aprender de la cultura japonesa y representar a Chile de la mejor manera. ¡Gracias!